Con el auspicio de Mario Make Love Forever, SMG4 y DeviantArt presentan Buenas cabros del Facebook Over Time, bienvenidos a Noticiones a donde puedes tu saber en las noticias de lo que vayas a ver día a día, comencemos El crecimiento del canal ha sido algo significativo durante bastante tiempo y creo que es momento de celebrarlo con algo que seguramente les va a encantar, mostrémoslo, vamos ok Ok ya, aquí lo puse, ya, lo puse ya, hemos llegado a más de 50 suscriptores y eso me alegra bastante y no saben como me alegro Y espero que mucha gente vaya descubriendo mi canal, que siga suscribiendo y lleguemos a más de 60 suscriptores también Pero obviamente con todo el tiempo que se necesite para lo que vaya a venir En otras noticias, SMG4 y su mercancía ha llegado hasta sus límites, si no me creen es lo más vendido aquí en Incopolis y en Incopolis Square Así que, bueno, que más puedo decir Eh, bueno También les vamos a mostrar un poquito sobre las mercancías en algunos segundos más Así que, por favor, quédense viendo A continuación, eh, algunas mercancías de SMG4 Hola, soy Tavi, y estoy aquí para hacer el reportaje sobre la mercancía de SMG4 Aquí tenemos una polera, que tiene un fondo rosa, y con el rostro de Megui Aquí tenemos una funda o carcasa, para celulares, que también tiene el rostro de Megui Y por último, está esta linda polera que contiene un estampado de cuatro personajes chicas de SMG4 El estampado está basado en un álbum de la banda Gorilás, llamado Feel Gooding Bien, en otras noticias, Mario y Megui son sorprendidos durmiendo Y, sí Oye, pero que no eres el de la foto No, güey, no No, güey, que no soy el de la foto, güey No, ya, ya, ya ¿Saben qué? O sea, chao, nos vimos Nos vimos Nos vimos, pene Nos vimos, nos vimos Ok Sorry Ya, 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 ya me fui Ya, ya Ok, en otras noticias Tari coqueta Tari se ha sorprendido Me coquetando a las personas para que sean su patito Y también se ha sorprendido a Tari En lugares rodando Ya saben, pues Donde hay patos Y Güey, no seas pendejo Güey, ya Güey, ¿quieres parar? Güey, ya Ok Gracias por ver las noticias Y espero que les haya gustado Este video está matando y promesado, güey Así que muchas gracias por ver el video Así que ya Chao No ven, mimo